Viajo Viajo solo porque no tengo lugar Soy fugitivo de Tule Llevo entre mis cosas una historia sin final La armadura de letal No hay camino a nada dentro de la oscuridad Perdí mi fuego y el dolor Pa' decirte que no encuentro mi destino Y si lo intento sale mal Ya que solo tú me puedes controlar Porque no entiendo a dónde voy Quiero saber quién soy Estoy perdido dentro de mi propia dirección Y es que no sé si eres tú No es mi imaginación Lo que me dice que he perdido por la razón La armadura de letal La armadura de letal ¿Por qué no entiendo a dónde voy? Quiero saber quién soy Estoy perdido dentro de mi propia dirección Y es que no sé si eres tú O es mi imaginación Lo que me dice que he perdido por la razón La armadura de letal ¿Qué es lo que me dice que sí? ¿Qué es lo que me dice que sí sí? Gracias.